El Perú Prehispánico atestiguó uno de los momentos más importantes de su prehistoria, la creación del primer imperio preincaico, el Imperio Wari. A diez años de haber hecho el primer descubrimiento de la tumba intacta de la alta élite Wari, en este sitio, Castillo de Warmey, las ruinas nos sorprendieron de nuevo. En febrero del año 2022, aquí hallamos esta única galería funeraria donde se ubicaron siete nuevos contextos funerarios, entre ellos, en este lugar, el primer contexto de un hombre de importancia hallado en este sitio. Es primera vez que aquí, en lugar donde hallamos antes las tumbas de la gran élite puramente femenina, por fin encontramos un contexto funerario relacionado a un hombre también perteneciente a altas élites, pero a su vez un gran profesional, un artesano, lo que nos abre la mente y nos valoriza la importancia de su trabajo en esos tiempos. El último hallazgo encontrado en el Castillo de Warmey nos habla mucho de élites, de élites de la época Wari, especialmente acerca de artesanía y los maestros de varias especialidades muy estrechas, como en este caso el maestro Cestero, que fue encontrado con casi todas sus herramientas y materias primas que trabajaba durante su vida. Esta es una pequeña selección de las piezas halladas dentro de la nueva galería funeraria descubierta en este año en el sitio Castillo de Warmey. Entre ellos joyas como estas orejeras hechas de plata, vástagos de plata, discos de oro y decoración de diferentes piedras, plumas de oro que adornaban los tocados de estos dignitarios, los tejidos, tanto partes de vestimenta de uncus, como tiaras, podemos decir tierras reales, que eran de forma de gorros de cuatro puntas, botellas que unen esas dos tradiciones de horizonte medio, de Wari y su policromía con antiguas formas y representaciones de las culturas más antiguas a los Wari de la costa norte. Lo más interesante dentro de hallazgos de esos nuevos ajuares funerarios son objetos relacionados a producción artesanal. Hallamos herramientas como hachas, cuchillos tumi, sierra prehispánica en forma de pequeña machete con dientes, cuchillos de diferentes tamaños y todos esos objetos se hallan junto con artesanos de alta élite hallados en las tumpas de Castillo de Warmey. Estos nuevos descubrimientos y hallazgos arqueológicos han sido posibles gracias a un arduo proceso que llevamos a cabo como profesionales de la Universidad de Varsovia, Polonia, con ayuda del Centro Nacional de Ciencias de la República de Polonia y Compañía Minera Antamina, que en conjunto nos brindan su apoyo desde los últimos diez años. Música Música Música